Hola, tengo sueño, considerablemente son las 2 y media de la mañana, pero bueno, no voy a hacer mucho ruido, me voy a ahorrar las bromas racistas, xenofóbicas, marxistas y de cualquier índole religiosa que haga que le duela la cola a alguien, y no precisamente porque pague la renta, pero bueno. Bueno, ¿cómo están salarios mínimos? Venimos a lo que vendría siendo la nueva guía de CTPs, es la infografía y les quiero enseñar la sorpresita, ¿por qué voy a ir a grabar esta? Porque tengo depresión y ansiedad y mamá auxilio, este, esta es una nueva versión que hice, la hice súper más extensa, pasamos de una infografía de 8 hojas a una de 27 y les voy a explicar por qué, totalmente diferente, la otra infografía dejó de existir, básicamente, así que no hay reversiones de la anterior, lo siento, solamente extractos de esta, igual de la de ABL y ABX que actualizaré pronto, esto es lo que vendría siendo la nueva versión, que tengo que quitar en este banner, ¿en qué actualización estamos? Ya esto se me olvidó, les digo que tengo sueño, disculpenme. Estamos en la actualización de los cables, ¿verdad? Bueno, ya luego cambié el banner, nada más es cambiar esto, es lo último. Así que bueno, es la versión, lo que vendría siendo la versión 16, recuerden que es una por cada mes, nada más me he saltado dos meses, así que técnicamente tendría que ser la 18, pero bueno. Es la especificación de qué son los CTPs cada uno, cada uno representa a un celestial en específico, lo que es la generalidad del PBE, los CTPs predilectos y la generalidad del PEP. Esto claro con sus respectivas comillas, ¿por qué? Me he informado gente, he leído tantos artículos de Reddit del 2019 explicando funciones de ciertos tipos de CTPs, puesto que yo no soy un experto en PEP, entonces a mí esta es la cuestión que más me cuesta trabajo, sobre todo cuando hablamos de conquista. No tanto batalla de otro mundo, ni duelo dimensional, creo que no tengo tanta complicación ahí, pero sí conquista definitivamente, no sé un pingo y no pienso prender un pingo, por lo que solicité ayuda de los más tops, en este caso un compañero llamado Johan de 40 Warriors, que es el número 3 del ABX, pero él estuvo en una alianza muy top, creo que al nivel de Axis de conquista, pero no recuerdo bien el nombre, por conveniencia, donde me llegó a explicar, por ejemplo, que hay CTPs como la energía y la destrucción, que esto yo ya lo sabía, que sirven también para PEP. La energía por la perforación y el daño por impacto en cadena, básicamente si te pega un golpe, te borra. Es como el caso de Kang y lo que me creía siendo actualmente este Warlock, que tienen esta ventaja de que es su mejor CTP para el PEP. Bueno, Kang tal vez no, su mejor CTP para el PEP es el nuevo de conquista, el cual no añadí a esta guía, porque no sé cómo funciona y no tengo tanta información, por lo cual en la siguiente tal vez lo agregue. El CTP de destrucción por personajes que no tienen la ventaja de perforación de defensa, como es el caso, por ejemplo, de Tina, como es el caso de los Warriors of the Sky, como es el caso de Corvus Glade, como es el caso de Cersei. Y todavía tienen la ventaja de que cuando reviven, activan algunos de estos su habilidad 6, cuando son rescendidos, y entonces borran absolutamente todo lo del mapa. Pero en el caso, por ejemplo, de los Justicieros, que también puede servir para el PEP. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Miles Morales y Mephistopheles, mucha gente que juega conquista de forma competitiva, si llegan a ver algunos de sus personajes, tienen a Mephistopheles con lo que vendría siendo el Justiciero Poderoso. Y por qué, si no es un CTP del PVP, por la ventaja del daño por impacto en cadena, y que en realidad son personajes que como tal no vale la pena volver los tanques, ya que tienen el suficiente poder como para borrar. Por ejemplo, Miles Morales tiene mucho poder, mucho poder. El problema vendría siendo que es muy, pero muy ridículamente de papel, lo puede borrar. Entonces, este ni siquiera vale la pena ponerle un Invencible, directamente es Justiciero. Y cruza los dedos a ver si borra todo, porque si pega, borra todo el mapa. Básicamente es eso. Así que bueno, son las generalidades. Aquí tengo unos audios que los explica. Obviamente no los voy a reproducir, porque las conversaciones son privadas de animales. Y ya. Es lo único que les puedo decir. Ah, otra cosa. No he terminado la guía. Simplemente me hace falta poner las características de cada CTP. Sé que es lo más importante, pero para mi caso que ya la arme no, pues ya me la sé. La cosa es que, por ejemplo, aquí en el CTP de regeneración, dice las características del Justiciero. Porque puse un copia y pega para poder mejorar todos los ataques. Esto es el CTP de Justiciero. Pero pues porque básicamente nada más lo pegué para más o menos calcular el espacio. Y terminarla toda y terminar los Tierlees. Lo que sí terminó fueron los Tierlees. Tal vez no están 100% bien hechos, pero bueno. Siempre estoy abierto a opiniones de mejoras y cualquier cosa. Justificadas, no con insultos, por favor. Eso es lo que siempre les pido, pero bueno. Vamos a comenzar. El CTP de energía. Obviamente con Arishem. Que no es Arishem como tal, pero bueno. Representando en cada una de las hojas. Son dos hojas por CTP. Y ahorita les explico por qué. Es la partitura. O sea, lo que vendría siendo la portada. Referenciando al Celestial al que hace referencia el CTP. Las características del CTP. Cuando es este lo que vendría siendo normal. Entonces aquí lo que hago es un Tierlees. De la prioridad de personajes. En el caso de un CTP normal. No reforjado. Ahorita vamos para allá. Entonces todos los que están aquí. Les va bien un CTP de energía normal. Les puede ir muy bien. En mayor o menor medida. De hecho Gambit está repetido dos veces acá. Pero. Cuando bajamos al CTP poderoso. Se dan cuenta que empiezan a vaciar lugares. O empiezan a faltar. Y se cambian los lugares de algunos personajes. Porque prefiero darle una energía reforjada a Warlock. Antes que Sharon. Porque Warlock se ocupa más que Sharon. Cables llegan mantenidos ahí. Y Thanos también. Entonces empieza a cambiar. Y cuando bajamos aún más. Entonces ya llegamos a lo que vendría siendo el brillante. Que son CTPs muy difíciles de conseguir. Por lo consiguiente. Solamente se le colocan a personajes metas. En donde se clasifican las prioridades. Y así de lo que vendría siendo un CTP de energía brillante. Y luego lo que vendrían siendo algunas observaciones. Si se dan cuenta. Jim Green ni siquiera estaba en lo que vendría siendo el poderoso. Porque no valdría la pena dárselo. Pero. Cuando hablamos del brillante. En realidad sí valdría la pena dárselo para el PVP de conquista. Esta no es una opción que realmente sea recomendable. Y lo hago porque algunas cuentas si la utilizan así. Y si llega a funcionar. Pero no es lo más recomendable. Yo creo que es como su sexto mejor CTP. Entonces no vale la pena. Porque recuerden que ya no es rotación friendly. Pero se coloca porque se tiene que colocar. Básicamente por eso. Al igual que Kang no es su mejor CTP. Es su tercer mejor CTP. Pero le va de maravilla también. Pero Warlock sí es su mejor CTP. Por lo que va en primer lugar. Y en el caso de lo que vendría siendo el buen Kang. Pues no. Se tiene que bajar. Y algunos de estos. Pues obviamente se priorizan más. Porque prefiero dárselo a Jim mil veces que a Tina. O a Makari. Porque son personajes no muy servibles. Entonces va tanto por prioridad de CTP. Como por utilidad del personaje. Entonces básicamente se clasificaron de esta manera. Pueden ir pausando el video para ver las opciones. Y bueno. Aquí está el CTP de ira normal. Que ya saben que son las opciones. Mejores para ABL. Para BX. Algunos para jefes. Y sobre todo también para Dormammu. Entonces como pueden ver. Aquí están la mayoría de los tier 4. Excepto obviamente los que son full PvP. Como es el caso de Wolverine o Warlock. Pero cuando bajamos. Los personajes empiezan a ser descartados. Entonces aquí ya simplemente tenemos los que son muy. Pero muy buenos en Dormammu. Y muy pero muy buenos como tier 4. Y aquí simplemente el triple ira. Que se sigue sosteniendo por gracia y obra del señor. Y miren. She-Hulk por ejemplo. Está en una prioridad antes que estas. Porque prefiero darle el primer un ira reforjado a She-Hulk. Que a ellas. Es por prioridades. Ahora el brillante. Aquí de hecho vamos a eliminar al profesor. Porque pues ha salido del metal compagre. Aquí solo uso exclusivo. De lo que vendrían siendo los metas de ABL y ABX. Uso exclusivo. Porque solamente para eso tendrías un ira brillante. No para Dormammu. Porque pues no se lo vas a dar a Venom. En realidad no son opciones viables. En este caso pues si soy muy específico. Porque yo soy jugador de ABX y ABL. Y soy consciente. Pues que no se lo tendrías que dar a Venom. Puede funcionar. Puede ser su mejor CTP. Pero no es algo recomendable. No es un personaje que realmente valga la pena en ese aspecto. Y si lo colocara en una siguiente guía. Porque en esta no. Esta ya va a salir para el día de mañana. Lo colocaría en D o C. No lo colocaría en otro lugar. Puesto que ya sería más un lujo. Y obviamente aquí viene la especificación. El CTP de ira. Es el mejor CTP. Para los modos de batalla de la alianza. Excrema y legendaria Dormammu. Algunos jefes como Gory Kang. Dark Phoenix. Este consiste en aumentar el daño por medio de un proc. De 6 segundos. En base al límite de porcentaje de esquiva. Para índice crítico. Las especificaciones. Y las recomendaciones que se da. Esto nada más es un decorativo. No tiene nada que ver. Aquí ya vamos con la destrucción. Sus características generales. Es una destrucción normal. Que recuerden que es para personajes. Que no tienen la capacidad de penetrar la defensa. Y aquí lo dice. Probabilidad de perforar. Lo que vendría siendo los efectos de super armadura. Barrera en un dato del daño invencible. Esto es muy útil para conquista. Y por eso se le coloca a estos personajes. Que algunos carecen de esto. O simplemente parece que sea un proc friendly. Entonces es un CTP para jefes. Y para PP. Y aquí vendrían siendo los reforjados. Y aquí vendrían siendo los brillantes. Y ojo. A Corvus no lo coloqué. ¿Por qué a Corvus no? Si simplemente. Lo que me beneficia de él es para conquista. Porque ya no tendría sentido darle un brillante. Simplemente van a aumentar. Las estadísticas en este sentido. Pero pues no es un personaje que realmente valga la pena. Porque no vale la pena en jefes. Entonces al no valer la pena. No se coloca. Y aquí se pone en perspectiva. Sharon. Spider-Wayn. Capitán América. Van a ser de los primeros. Porque son los más fuertes. Igual que lo que vendría siendo Hela. Porque es de los personajes que mejor lo aprovecha. Pero conforme vamos bajando. Desde el Loki nos damos cuenta que su utilidad empieza a perder bastante sentido. Groot lo coloqué aquí. Aunque de verdad lo voy a bajar. Porque pues ya me di cuenta que es un personaje que se ha hecho mucho de papel. Es un mejor CTP para el PvP. Pero tampoco es para emocionarse. Y estos son de referencia. Simplemente no se tienen que colocar. Es como una forma de no colocar todos los anteriormente mencionados. Justiciero. Aquí pues son todos los de daño elemental. Que aprovechan el daño por impacto en cadena. Y se pueden beneficiar de eso en el Pv o en el PvP. Aquí la generalidad. Como pueden ver. Vamos desde el Red Goblin. Hasta lo que venía siendo Ghost Rider. Y los que ya básicamente no tienen una utilidad real. Vamos a darlele piedad a un torcho un poco. Y luego bajamos. Y llegamos al Poderoso. Donde se empiezan a descartar y a subir otros personajes. Por ejemplo Miles Morales. Y lo que venía siendo obviamente Jin. Tiene que estar por encima de lo que es el Profesor. Y lo que vendría siendo Luna. Y cuando llegamos al Brillante. Pues ya se empiezan a bajar otros. ¿Por qué? ¿Por qué si Jin estaba arriba estas dos subieron? Porque pues obviamente prefiero darle un CTP de Justiciero Brillante a ella y a ella. Porque Jin es para el PvP. Claro que puede cambiar. Pero depende mucho de la perspectiva y de la modalidad de juego. Aunque bueno. Mejor lo correcto sería hacer esto. Colocar a lo que vendría siendo Jin. Que no es lo correcto en realidad. Porque pues ella es un personaje para PvP. Para Abel y para BX. Antes que otra cosa. Ya colocas a Odín que es más fuerte. Ya colocas al Cabezón. Al Profesor Sexo. Ya colocas a Blue Dragon. Sí, porque si no se van a confundir. Mejor así. Mejor por orden de prioridad de poder. ¿No? Si juegas jefe. Obviamente se lo prefieres dar al duendo por el meta de Abel. Ahí eso es indiscutible. Porque es una guía más enfocada al PvE. Y ya opciones que no valen para un pingo de lo que en realidad es un CTP brillante. Las recomendaciones del CTP de Justiciario y todo esto. Luego tenemos aquí el CTP de Percepción. Que son para todo lo que vendrían siendo los soportes del juego. No son pegadores. Algunos pueden aguantar en PvP gracias a este CTP. Pero bueno. Aquí vendrían siendo los personajes que se les puede colocar reforjado. Y ya cuando bajamos absolutamente solo personajes que pertenezcan al meta de los reforjados. O que se puedan utilizar en modalidades como el PvP. Como es el caso de Agent Venom. Y lo que vendría siendo Better Reveal. Que les puede ir un brillante de Percepción. Pero no es algo realmente recomendable. Al igual que Nick Fury. Ya que hay muchos soportes que pueden sustituir a Nick Fury. Aquí es donde más me costó. Porque es regeneración. Recuerden yo no soy un experto en PvP. Así que me basé en la opinión de este muchacho y de todas las de Reddit. Para corregirlo. Porque el anterior sí tenía unos errores considerables. Así que bueno. Que en lo particular. Miren. No me cuesta el trabajo reconocer los errores a mí. No tengo un ego realmente grande. Pero. Simplemente pues. Prefiero explicaciones. No me gusta discutir a mí en lo particular en ese sentido. Aunque no lo parezca. No soy solamente un personaje. Pero bueno. Aquí los regeneración. Y conforme vamos bajando. Se dan cuenta que acaban guiando. Porque prefiero dar un regeneración reforjado a Spider-Man antes que a Hulk. Curiosamente. Porque a pesar de que mucha gente piensa que es el mejor CTP de Hulk. Eso es mentira. Y conforme vamos bajando. Mire. Va cambiando la cosa. Se ajusta más a los metas de PvP. Y empiezan a bajar otros que les iba bastante bien. Porque Gilgamesh estaba más arriba. No bueno. Si estaba abajo. Perdón. Estaba más arriba de lo que vendría siendo Luke Cage. Pero estaba más arriba. Aquí. En el normal. Porque cuando ya empiezan a hacer costos más altos. Pues prefieres dárselo. Priorizar personajes que en realidad valgan la pena. Autoridad. Que este es el CTP que queda absolutamente a todos por el efecto de acero. Por eso es el Laco Agrícola que está más llena. Incluso podría estar más llena. Pero es la que más vacío conforme pasan. Porque aquí realmente si hay que priorizar correctamente los personajes que les quieras dar un brillante de autoridad. Es un CTP muy pero muy bueno. El Codicia. Que es un CTP entre el PvE y el PvP. Por el daño de clase. Aquí miren. Y el brillante que pues obviamente es full metas. Full, full, full metas. No debería colocar a Sabertooth. Ni a esta. No. No son opciones que realmente sean viables en este sentido. Ni a este. Ni a Spot. No sé por qué lo borré. No sé por qué estaba en un principio. Disculpen. Ni a ella. Así nul. Aunque se ve más vacío. Vamos a poner lo que realmente es. Caray. Las cosas como son señor Rodríguez. A Capitana Marvel tal vez. Porque pues es que esta mata villanos. Y es una ventajota aunque no lo crean. Pero bueno. Básicamente estas son las opciones. Rescendencia. Que aunque no lo crean. Tiene bastantes personajes que le pueden ir. Pero es que es un CTP de relleno. Es un full CTP de relleno. Conforme bajamos pues se va reduciendo demasiado considerablemente. Hasta que llegamos al brillante. De hecho me dan ganas de quitar a Kamala en realidad. Pero bueno. Ya veré más adelante. Qué es lo que podemos cambiar aquí. Paciencia es el peor CTP del juego en general. Pero el peor con diferencia. No sirve de absolutamente casi nada. Es un CTP muy de adorno. Pero por si en esquiva. Y ya ahí es como un regeneración reforjado. Pero no. Es pésimo. Es pésimo este CTP. Entonces realmente no lo recomiendo mucho. Muchos personajes. La verdad. De hecho cuando bajamos al reforjado. Miren. Es el que menos personajes tiene. Y de hecho yo no jugaría con un brillante de estos. Realmente no son buenos. He llegado a ver a Jin y a otros personajes. Disculpen. Mi hermano se está despertando. Como que tiene una pesadilla. Pero bueno. Ajuste que este. Podría ser el mejor CTP del PP. Junto con el autoridad. O son mejor dicho. Los mejores CTPs del PP. Así que bueno. Los normal. Cuando tienes un ajuste normal. Que básicamente no sirve. Es un CTP muy de relleno. Hasta que bajamos a lo que vendrían siendo los reforjados. Que aquí faltó domino. Esta es muy buena. Una mierda en el PP. Pero una mierda así. Gorda y fea. Gorda y vomitiva en el PP. Pero cuando la. Cuando la usas en PP. Se dispara la desgraciada muchísimo. En duelo dimensional es muy buena. Y en conquista es mejor. Pero bueno. Aquí el normalito. Aquí ya el reforjado. Y obviamente el brillante. Donde se empiezan a eliminar muchos. De hecho. Vamos a eliminarlo. Realmente no. Hay que considerar este personaje. En las opciones. Y obviamente el veterano. Que es el que menos opciones va a tener. Realmente. Aquí de hecho. Él me dijo que no pusiera a Widow. Y pues si le voy a hacer caso. No voy a colocar a Widow. Realmente no vale la pena. Y ya nos vamos al brillante. Que son los mismos. Nada más cambia el orden un poco. Unas cuantas referencias. Y una perspectiva de la equipación. Y ya. Es todo lo de la guía. Absolutamente todo. Simplemente faltan cambiar los nombres. De lo que vendría siendo la información. De cada uno de los ETPs. Y ya quedó. Voy a arreglar los del PP pronto. Sí. Pero ahorita preferiría definir primero. Lo que vendría siendo la estética. De la infografía. Y luego ya cambiar eso. Pero básicamente es eso. O sea. Ya cambió absolutamente todo lo de la infografía. Ya está todo realizado. Así que simplemente vamos a volver a hacer un repaso. Para que lo vean más detenidamente. Y les explicaré unas cositas. Y ya. Lo terminamos. Así que voy a hacer mi zoom. Creo que puedo hacerlo por modo presentación. A ver. Pero no porque si presenta. No. No se corta. Perdón. Miren. Aquí está el presentar. Vamos a presentar. Y ahorita veo si sigue. A ver. Presentar. A ver. Espera un momento. Vamos a ver si sigue grabando. Lo mejor lo dejamos así. Me da miedo que se corte. Bueno. Luego investigo si se puede presentar o no. Energía. Recuerden que es para sus personajes. Perdón por volverme a regresar. Pero es para aclarar puntos mejor. Recuerden que es para personajes que aprovechen el daño por impacto en cadena. ¿Qué quiere decir con eso? Personajes que tengan muchos hits. Eso quiere decir también. Que sean personajes con un proc friendly. Ya que los hits a veces vienen por parte de personajes que tienen rotaciones. Infinitas incluso. Como es el caso del propio cable con sus uniformes viejos. Como el cable de verano que tenía muchos hits. También por eso Loki podía funcionar con un CTP de energía brillante. Porque tenía muchos hits. Entonces. Personajes que puedan meter bastantes hits. Con sus mejores rotaciones. Les va a ir bastante bien este tipo de CTP. Ok. Esa es la ventaja de estos. Es un CTP exclusivo para el uso de jefes. Y PP. Realmente no es un CTP redituable para lo que vendría siendo el PBE. Porque el ABX actualmente. Ya ningún meta absolutamente lo usa. En su tiempo pues si había una cantidad considerable. Muna y otros tantos. Actualmente no. Es un CTP que ya pasó a mejor vida. Y simplemente pues es para personajes como esos. De hecho. Un personaje que lo aprovecha muy pero muy bien. Es lo que vendría siendo el enano negro. No es porque sea el mejor. Pero porque si es su mejor CTP. Bueno. Es porque él tiene una habilidad número 3. En la cual es infinita. Básicamente en esa habilidad. Lo que hace es que puede meter más hits. Entonces como tiene más hits. Aprovecha más el daño por impacto en cadena. Conforme va pasando el tiempo. Lo que dura el efecto del daño por impacto en cadena. Mejor dicho. Entonces aún. Se dispara bastante el daño. Y por eso era uno de los mejores personajes en jefes. Ahora. Agrégale eso. El efecto paliza. Que te permite aumentar lo que vendría siendo la perforación. Entonces perforas las defensas del jefe. Y básicamente lo puedes deletear. Entonces. Ese es su mejor CTP realmente del personaje. Para lo que vendría siendo el PBE. Ahora. ¿Tiene mejores CTPs para el PEP? Sí. Pero no los vamos a abordar aquí. Ese simplemente es un ejemplo. Hay otros tantos que se les puede complicar bastante utilizar este CTP. Como es el caso de Doom y Makari. Que también es de sus mejores equipos para lo que vendría siendo el PBE. Pero son rotaciones complicadas. Meten bastante hits. Pero son rotaciones complicadas. Como dije anteriormente. Ya mencioné lo que vendría siendo los reforjados. Y ahora vamos con lo que es el IRA. Recuerden que el CTP de IRA. Es un CTP que tiene la ventaja de ignorar la reducción del daño del jefe. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente el 60% del. El 100% del daño. Digamos que el jefe lo bloquea casi al 100%. Entonces con este CTP lo vamos a reducir un 60%. Lo que significa que le vamos a poder meter más y más daño. Todos los jefes tienen efectos o defensas. Que les permiten reducir el daño que nuestros personajes les apliquen. Porque si no muchos jefes podrían ser one shoteados realmente. Porque tienen esquiva. Tienen lo que vendría siendo ignora defensa. O otras características que no me acuerdo. Totalmente. Este efecto no se aplica a los jefes leyenda. Recuerdenlo. No se aplica a nul. Pero creo que si se aplica en gore. Pero no estoy seguro totalmente. Pero es un caso en el cual el CTP de IRA es mucho mejor en gore. En Jhin y en Kan. Pero bueno. Básicamente donde mejor se aplica es Dormammu. Y lo que vendría siendo la bestia en la batalla de la alianza. Por lo cual es un CTP predilecto para lo que es el ABX. También funciona bastante bien en jefes. Pero el plus llega cuando lo reforjamos. Porque obtiene un efecto llamado rabioso. Que aumenta el daño crítico en un 200%. O sea. Aparte del 200% que ya teníamos. Si es. No. 300%. No déjenme checar aquí un personaje que tenga con lo que vendría siendo el daño crítico. Si. El daño crítico ya lo teníamos al 200%. Entonces otro 200% pues es una bomba básicamente. Y esa es la ventaja de ese CTP. Recuerden que cuando nos mencionan algunos efectos. Como lo que vendría siendo. Este. ¿Dónde está? 200% independientemente del límite máximo. Y una cantidad adicional al 40% de la concentración. La concentración básicamente es para que puedan cargar los CTPs más rápido. Ya que los CTPs cargan conforme se mueva el personaje. Pero entre más concentración tengamos. Más rápido van a poder cargar estos CTPs. Pero tendrías que arriesgar perforación. Por lo cual lo mejor de este efecto. Es lo que vendría siendo el efecto de reforjado. Y ya. Básicamente es eso. Y conforme vamos bajando. Pues nos damos cuenta que vamos descartando personajes. Hasta quedarnos simplemente con los metas de ABX y ABL. Destrucción. Recuerden que el CTP de destrucción es muy similar a lo que vendría siendo la energía. En el sentido de que es un proc friendly. Por lo que si se llega a arruinar la rotación. En el momento que se activa el proc. Se pierde automáticamente el daño. La ventaja de este CTP en realidad radica en lo que vendría siendo su pasiva. Que es el 30% de probabilidad de perforar el efecto de superarmadura. Barrera inmune a todo el daño. Invencible. Esto beneficia a los personajes que no tengan estos efectos. Básicamente. Que no puedan penetrar este tipo de defensas por ellos mismos. Como puede ser el caso de Cersei. Que no tiene este efecto. Pero cuando ella revive. Tiene un CTP de destrucción. Se activa el CTP de destrucción. Y al mismo tiempo se activa su habilidad 6. Puede matar y one shotear al enemigo. Y eso es lo que le dio mucho tiempo la ventaja. De ser meta de duelo dimensional y de conquista. Y actualmente también es un meta bastante bueno. En lo que vendría siendo batalla de promundo. No es el mejor personaje. Pero es uno que se defiende bastante bien. Cuando se reforja este CTP. Se obtiene un efecto llamado golpe. El efecto de golpe lo que hace es básicamente aumentar el daño infligido a jefes. Recuerden que esto no se aplica a sus enemigos de conquista. Simplemente a los jefes como Dormammu. Los jefes definitivos. O lo que vendría siendo la bestia. Por lo cual es el segundo mejor CTP para temas de ABX. Claro que depende mucho del personaje. Obviamente. Así que bueno. Básicamente es eso. Y lo que vendría siendo el brillante. Pues es para los mejores personajes de jefes. Y para algunos personajes del PP. Cabe aclarar que ese sería el caso. Pues de uno que es Rewards of the Sky. Y lo que vendría siendo Groot. Nos vamos con el justiciero. La ventaja del justiciero en realidad es que es un CTP que es como el CTP de Ira. Se puede arruinar la rotación. Y eso no afecta lo que vendría siendo el proc del daño. Sigue siendo absolutamente el mismo. La desventaja es que no tenemos la ignorar reducción del daño del jefe. Entonces no vamos a poder aplicarle los mismos efectos. Y esto no se ve tan beneficiado. Entonces carece ante el CTP de Ira. Un ejemplo. Wolverine cuando fue meta de ABX. Si tú comparabas un justiciero normal con un Ira. Eran casi lo mismo. En el aumento del puntaje. Pero la diferencia radicaba en que. La reducción de defensa se notaba más con Wolverine. Cuando pasabas los 8 millones de puntajes con el CTP de Ira. Entonces obtenías más puntos con el Ira. Que con el justiciero normal. La diferencia radicaba. Que cuando ya tenías la amplificación de clase del CTP de justiciero. O sea el CTP de justiciero reforjado. Pues ya le ganaba básicamente al del Ira. Pero pues cuando ya se reforjó el Ira. El Ira básicamente fue mejor que todos los CTPs. En la batalla de la alianza. Entonces esto puede variar de los personajes. Hay personajes que les va mucho mejor el justiciero. Que incluso el CTP de Ira. Como es el caso de Super Giganta. Como es el caso del Red Goblin. Como es el caso por ejemplo de Miles Morales. Les va mil veces mejor. También hay unos que les va mucho mejor. ¿En qué sentido? En que es mejor ponerle un justiciero. Pero por el modo en el que fue meta. No se le daba. Que fue el caso del amor. También Luna es muy buena con justiciero. Pero es mejor darle un Ira. Definitivamente. Y por eso pongo en amor antes que a ella. Thor también es bueno. Blue Dragon es una bestia. Shadow Shell con CTP de justiciero poderoso. Su mejor CTP para jefes y así. Ya cuando le das la amplificación de clase. Pues básicamente pues aumenta el daño. Para no alargarme tanto. Con algo que no te puedo explicar muy bien. Percepción. Recuerda que esto es un CTP exclusivo. Para el uso de lo que son los potenciadores. Ya que aplica un efecto. Que pues es el aumento del daño infligido. A los superhéroes y supervillanos en un 20%. Este el efecto no se puede duplicar. Por lo cual si llevas dos CTPs de percepción. Y un atacante. No se van a activar dos CTPs de percepción. Solo se activa uno. Entonces este CTP nada más se aplica a tipos. Un aumento de PG y un aumento de las defensas básicas. Es para personajes que resistan. Por eso le va muy bien a Vispa. Que a pesar de que es muy buena. Lo que vendría siendo el batalla de otro mundo. Y otras modalidades. Creo que este es su mejor CTP. Directamente por ese simple hecho. Porque le hace resistir más. Le hace soportar más. Y entonces sigue aplicando el efecto de las mermas. Para que otros ataquen por ella. Las mermas son las defensas. Cuando lo reforjamos. Obtenemos un efecto llamado. Lo que vendría siendo. Este. Se aplica todo el. Aumento del daño básico infligido en jefes. El efecto. ¿Cómo se llama el efecto? Creo que no. No viene el efecto. Si. Espera un momento. Golpe. Y este. Se aplica todo el equipo. No. No tiene nombre en específico. Pero bueno. Es una mejora de todos los ataques. Y no se puede amplificar. Por duplicado igual. Aumenta el 15. Y reduce el daño de perforación. Recibiendo un 20%. Por eso es la. El beneficio. A lo que vendría siendo a Vispa. Todavía reduce el daño de perforación. Te da mucha más supervivencia. A ti. Y a lo que vendría siendo tus aliados. Y ya cuando lo haces brillante. Pues aumenta. Obviamente todas las estadísticas generales. Aquí simplemente se colocaron. A los personajes. Metas de potenciadores. Regeneración. El CTP de regeneración. Es un CTP que nos proporciona. Pues el PG. Nos proporciona un porcentaje. Pero también nos proporciona. La inmunidad a romper guardia. Entonces básicamente. Pues en casos como. No sé si recuerdan. Null. Que hay un momento en el cual. Él avienta la espada al suelo. Y te empuja. Con la inmunidad a romper guardia. No recibimos ese empuje. Y esto en PvP. Nos beneficia bastante. Para que no nos cancelen. Cierto tipo de ataques. Por lo cual personajes. Que no tengan inmunidad a romper guardia. Como Spiderman. Les beneficia bastante. Entonces. Y creo que no tiene. Yo tampoco quiero afirmar cosas que no. Porque recuerden. Yo no soy un experto. Así que estoy hablando por hablar. Y aumenta lo que vendría siendo. El índice de recuperación. Un 90%. Y se aplica a ti. Y cuando se afecta. Cuando se activa. Lo que vendría siendo. Una recuperación del 10% de los PG. Y crea un escudo igual al 35% de los PG máximos. En cuanto más PG tengas. Más te va a beneficiar. Por lo cual. Era el mejor CTP de Hulk. Hasta que llegó al ajuste brillante. Y el efecto. Pues básicamente. Es penetración. Por eso es el mejor CTP. Uno de los mejores CTPs del PvP. Por ese efecto. De lo que vendría siendo la penetración. Luego el CTP de autoridad. Que es básicamente. El mejor CTP de PvP. Junto con lo que vendría siendo el de ajuste. Pero la diferencia con el ajuste. Es que este posiblemente. Le queda a todos. Y por qué. Trato de explicarte por qué. El CTP de autoridad. Lo que tiene de ventaja. Es que se aplica a ti. Una inmunidad a romper guardia. Ya con eso. Nos salvamos de muchos ataques. De los enemigos. Entonces. Vamos ganando. Aumenta el daño crítico. Es una estadística general. Pero tiene una probabilidad de activación. Al tener menos del 50% de PG. Se va a aplicar a ti. Lo que vendría siendo. Un invencible de 5 segundos. Entonces. Aumenta todos los ataques básicos. En un 5% por cada 1 segundo. De daño puro. Al recibido. Acumula el daño puro. Hasta en un 10% de los PG máximos. Por eso siempre se les decía. Si ponen una autoridad. Tiene que tener un buen PG. Un buen PG arriba de 80 mil. Por eso en personajes. Que son pues. Reflejantes del daño que reciben. Como es el caso de Crescent. Entonces. Este CTP es el mejor que le va. También lo que vendría siendo. La regeneración. Le va bastante bien. Pero en este particularmente. Si. En el caso de Thanos. También le va bastante bien. Porque el por ejemplo. También refleja el daño que recibe. Y lo que vendría siendo. Discordia. Y lo que es el caso de. ¿Cómo se llama? Gor. Y Walcan. Son de sus mejores CTP. Sin lugar a dudas. Pero cuando nosotros los reforjamos. Obtenemos un efecto llamado. Acero. Que reduce todo el daño recibido. En un 30%. Y esa es una de las razones. También por la que les queda a todos. Nos hace soportar más. Nos vuelve básicamente un tanque. Y otro 20% de concentración. Algo simple. Pero créanme que es bastante efectivo. Y pues conforme vamos bajando. Pues le quedan a muchos menos personajes. Codicia. Ok. El CTP de Codicia es complicado de entender. Pues es un CTP que se aplica a ti. Y recupera el 10% de los PGs. O sea. Es una regeneración constante. Aunque no lo crean. Por lo que a personajes como Black Widow. Les iba bastante bien. En realidad. Pero tiene un incremento del daño básico. Infligido a personajes de tipo combate y detonación. Por 5 segundos. Con un proc de 150. Eso es raro. Porque este proc básicamente se divide con un proc. Igual. Se aplica un Apera a los Velocidades Universal. Y se activa un efecto de aumento del daño del turno. Después se vuelve a activar durante 12 segundos. Desde que desaparezca. Y se aplica una recuperación del 10% de los PGs. Incrementa el daño infligido nuevamente. Entonces es como que se vuelve a activar consecutivamente. Y es un daño constante. Te permite resistir. Pero sobre todo se aplica a ti una inmunidad a romper guardia. Y un Ignora esquiva. Entonces. Un Ignora al esquivar. Entonces vas a poder atacar personajes con un alto esquiva. Como puede ser el caso a veces de los Aráclidos. La ventaja de este CTP. Y por el cual se volvió uno de los mejores para el PEP. Es por su efecto de emboscada. Que ignora el 35% de la erupción del daño del enemigo. O sea. Que básicamente como el CTP de ira. El 35%. Pelo. Y esa es la mejora de este CTP. Personajes que tienen poquita vida en muchos casos. O no. Depende mucho. Rascendencia. El CTP. Uno de los CTPs más inútiles por el momento. Pero bueno. Es un CTP que te da una mejora de todos los ataques. Ya eso es una ganancia. Pero te da ignorar esquivar. De lo que vendría siendo el enemigo. Entonces vas a poder darle más fuerte. A enemigos que tengan una esquiva muy alta. O que activan efectos que les proporcionen la esquiva. Como es el caso de Domino por ejemplo. Pero lo que se aplica a ti. Es que reduce el daño recibido de los efectos reflejados en un 50%. Y lo que vendría siendo el efecto de refleja todos los ataques. Como un tipo reflejante. La ventaja de este CTP cuando lo refuerjas es que tienes penetración. En una taxa de éxito del 50%. Muy inútil para personajes sobre todo de relleno. Como pueden ver aquí. Ningún en realidad es un meta. Y por eso casi no hay CTPs brillantes de este. Paciencia. El peor de todos. Solo te proporciona esquiva y mejora de todos los ataques básicos. La esquiva en realidad no nos va a beneficiar tanto. Si alguien nos ataca con ignorar esquiva por ejemplo. Y una probabilidad de activación al tener menos del 50% del PG. Como la autoridad. Reduce todo el daño básico recibido en un 50%. Y efectos de refleja a todos los atacantes. Y nos da un invencible de 5 segundos. Nos permite soportar pero no lo suficiente para sobrevivir. Y tiene un efecto que es defender. Crea una barrera que ignora los efectos de cancelación y perforación. Pues una basura. Básicamente porque no vas a aguantar nada en el PVP. Y por eso también no hay muchas opciones realmente que les puedes colocar este CTP. Si no es que casi no hay. Según lo que yo tengo entendido. Y aquí va el bueno. Lo que vendría siendo el ajuste. El ajuste tiene la capacidad de proporcionarnos PG. Entonces también tenemos un índice de recuperación. Lo mismo que un regeneración. Tiene una probabilidad de activación al tener menos del 50%. ¿Por qué? Se implicó que tiene una recuperación del 20%. Eso es peor que lo que es el regeneración. La ventaja de este es la vitalidad. El efecto recupera el PG en 15% por cada un segundo. Y una cantidad adicional igual al 35% de concentración. En más concentración de gas. Más PG vas a poder recibir. Entonces por esto mismo es el mejor CTP de Hulk. Le va a proporcionar más, 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 más PG. Entonces va a poder sobrevivir más, 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 más. También a lo que vendría siendo personajes como Ant-Man. Como Wolverine. Pero no a Spider-Man. Porque Spider-Man no tiene inmunidad a romper guardia. Entonces no le beneficia este CTP. No le sirve estar resistiendo al Hombre Araña. Entonces esto beneficia a personajes como Carnage. Por ejemplo, que entre más PG tengan, más fuerte se hacen. Y luego tenemos lo que vendría siendo la autoridad. Que es el CTP imposible de los sueños. Digo, el veterano. El CTP de veterano pues es básicamente un CTP que te da una inmunidad a romper guardia. Está bien, pero no voy a explicar esto porque es un CTP imposible. En realidad es para personajes que destacan bien en el PP y ya. Pero bueno gente, espero les haya gustado. Es un video un poquito largo porque honestamente no han sabido cuánto he sacrificado por esta guía. Espero les guste. Estoy dispuesto a oír sugerencias de mejora. No insultos. Téngalo muy en claro. Porque todo apoyo que venga por parte de un insulto en realidad es una ofensa. Y depende mucho de quién venga. Bye, bye. Descansa.